El corazón de Operación Niños de la Navidad es que a través de un simple regalo, los niños puedan recibir el amor de Dios. ¡Muchas gracias! Estos regalos traen gozo, no solo a las manos que reciben las cajas, pero a aquellas manos que dan. La gente alrededor del país se entusiasma para empacar los regalos en las cajas de zapatos. Cuando yo veo todas esas cajas, lo que yo estoy viendo son miles y miles de niños viniendo a los pies de Cristo. Estamos aquí en un centro de procesamiento donde miles de voluntarios se han juntado para preparar las cajitas, las cuales saldrán a todas partes del mundo. Este es un proyecto grandioso para que podamos cumplir con la misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A través de los confines de la Tierra, estas cajas son llevadas de cualquier manera que sea necesaria a ese niño especial que está esperando en lo más lejano del mundo. Cuando Magdaleno tenía siete años, su padre murió y su madre lo abandonó. Después de haber vivido en las calles por siete años, lo recogieron en un orfanato donde recibió su caja de zapatos con regalos. Cuando recibí mi cajita me sentí feliz porque nunca había recibido una cajita igual a esa. Tenía dulces, cosas ahí muy bonitas y me sentí feliz. Magdaleno se graduó de la Gran Aventura. Estamos muy contentos porque él pudo recibir su certificado y una Biblia. Ahora él va a poder hablarles del amor de Dios a otros niños. Lo poderoso de Operación Niño de la Navidad es que abre la puerta para que un niño participe en la Gran Aventura. Eso es un programa de dos elecciones que los niños puedan ir, estudiar y aprender cómo caminar con Cristo. Después de haber completado la Gran Aventura, los niños son bendecidos en una ceremonia de graduación donde reciben un certificado y una Biblia en su propio lenguaje. La Gran Aventura provee a los niños la oportunidad de llegar a ser discípulos que pueden compartir su fe con otros. Operación Niño de la Navidad es la herramienta exacta para cambiar la próxima generación, cambiar nuestras naciones y cambiar el mundo. Operación Niño de la Navidad 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 Gracias.